Yo tengo un embarazo, tengo un embarazo lo más normal posible, es más, ¿te puede? Sí, pasa. Mira, Laura, y no te pude sacar los medicamentos porque en la farmacia lo único que hay es tintura de naranja. No es fácil. Oye, ya se te ve la barriguita. Viste. ¿Y qué traes? ¿Esto, varón? No sabemos todavía, el turno es la semana que viene. Bueno, cuando sepa, tienen que hacerte una fiesta del sexo como en el yugo. ¿Busca en internet para que veas? Ay, sí, voy a buscar. Bueno, me voy que voy a hacer el almuerzo. Dale, nos vemos. Después vengo por acá. Dios mío, yo tengo que hacer esto. ¡Mi hija! Dime. Mi hija, mira lo que hacen ahí afuera para saber el sexo del bebé. Si de la caja sale un globo azul, es varón. Y si sale un globo rosado, es hembra. Dios, qué bacán. Pues yo quiero algo así. Así que la semana que viene vas conmigo a la consulta, le preguntas al médico qué es lo que viene y me haces una fiesta así. Y así invito a mi familia, mi amigo. Mami, ¿quién hay costumbre de eso? Ah, no me vas a complacer. Ya, esta es la última. Reparte las invitaciones y acuérdate de pasar por casa del hombre del creyente. Bueno, hermano, que me dijeron que ustedes hacían que hay aquí, quiero saber el precio que tienen para cagar unos seres. Bueno, lo que estamos haciendo ahora están entre 2.000 y 3.000 pesos. ¿Cómo? Es que la materia prima está muy cara. Un cartón de huevo vale 400 pesos. Imagínate que el que me lo venda a mí está durmiendo en el patio y la hay en el puerto para cuidarlo. Niño, hasta todo lo que va arriba me ha dado. ¿No hay un baño público por aquí? Sí, sí, hay el doble de alguien. Pobrecito, imagínate. Esos precios nuevos tienen efecto secundario. ¿Y ese manguito? Estoy como Kalimba, tocando fondo. Buenas tardes, mi vida. ¿Puedo pasar al baño? Claro, mi amor. El de los hombres, la segunda puerta. ¿Quién fuera a taza? Niño, aspirar al baño es un lujo, ya. Gracias. Te invito a mi fiesta del sexo, este sábado 4 de la tarde, en Santa Ana número 47. Niña, 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 niña. Vaya, bájate la abuela, que tú quieres hembróbaro. Yo quisiera una hembrita. Yo también. ¿Qué va a ser, niño o niña? Niña. Niña, 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 blanquita, dos. Miguel, el cámara no se va a ir al pediatra. Es que ese es el doctor que para estar de grabar videos para buscarse un dinerito extra. O sea, la cosa está en candela. Yo, llevo la caja de globo, justo a tiempo. ¿Están listos? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Azótame! ¡Ay, Berta! ¡Mami! Miguel, la vida, explícame qué cosa es esto. No, eso mismo quiero saber yo. Dime. Oye, hermano, disculpa la demora. En cinco minutos te damos la caja con los globos. No, hermano, no, ya no hace falta. Cancela eso. Estás más embarcado que el primero y el Titanic. Vamos otra vez. ¡Ay, sí! ¡Mami, no pásale! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Ebraná! ¡Flúyeme, flúyeme un poquito más! Si de la caja salió un globo... ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, ay! ¡Azótame! No te rías, Laura. Mira, Laura. La gallina cagó la cama. Ya lo dije.